Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con un nuevo video y en esta ocasión estamos en Binance con una promoción donde están repartiendo 500 mil dólares en un airdrop, por supuesto, 100% retirable y los pasos que hay que seguir son sumamente sencillos. Eso sí, tenemos que tener fondos, es algo mínimo la cantidad de fondos que necesitamos para poder participar en este evento, el cual dura hasta el 31 de diciembre de este año 2023. Como muy bien lo ves en pantalla, son 500 mil dólares en un airdrop increíble que está haciendo Binance para un millón de personas. Eso te lo voy a explicar más adelante. Así que aprovecha de suscribirte, si aún no lo has hecho haciendo clic en el botón suscribirse, activa las notificaciones y dale clic a me gusta. Sin más preámbulo, vamos allá. Pues bien, estamos en la página de la noticia sobre este airdrop que está haciendo Binance con su billetera web 3 recientemente estrenada. Aquí vamos a tener que intercambiar para obtener la posibilidad de ganar hasta un bitcoin y tenemos que seguir estos pasos, ok? Aquí muy sencillamente dice todos los usuarios que den clic a unirse ahora, es decir, a este botón que ves en pantalla y completen al menos un intercambio, un swap, ok? En la billetera Binance web 3 wallet, ok? En la billetera de web 3 de Binance serán calificados para unirse a un concurso y podrán recibir hasta un bitcoin. Los premios serán dados mediante airdrop a los ganadores en su billetera web 3 de Binance. Un total de 500 mil aquí dice un total de 500 mil dólares en premios equivalentes están disponibles para esta promoción contribuido por Binance y otras compañías que son las dueñas de diferentes de criptomonedas, ok? diferentes tokens. Por ejemplo, está Chili's, está la gente de Dodo, está la gente de Gala, está la gente de Lido, de Maverick, Quickswap y aquí también está la gente de Zay que son los que reconozco rápidamente. Muy bien dice que un total de un millón de personas o usuarios recibirán máximo un premio en este evento. Esto se va a hacer de la siguiente manera en la red de BNB Beacon Chain, ok? Es la última cadena de bloques creada por Binance en el momento del 31 de diciembre a las 23.59 horario UTC será usado ese hash para seleccionar al ganador, ok? entonces el usuario que tenga el user ID, el user ID es tu identificador único dentro de Binance, eso lo tienes en la parte superior, entonces cuando salga el hash van a salir números aleatorios, ok? por supuesto como un hash y los que traten de coincidir con los números del user ID que son algo así como esto que ves en la parte superior, el número que se acerque más al hash ese es el el número ganador de alguno de estos premios, ok? el primer premio el user ID que se acerque más al hash va a ganarse nada más y nada menos que un bitcoin solamente para una persona, los siguientes tres ganadores se ganarán 0.1 eth cada uno y así sucesivamente según este listado que está aquí, ok? son diferentes cantidades para cada uno de los ganadores, ahora para 239 mil ganadores en los últimos lugares se van a ganar 100 shiva cada uno y va a haber solo una persona que va a ser la persona que tenga el número más alejado que no se parezca prácticamente en nada al hash va a ganarse solamente un shiva o sea prácticamente nada, para participar simplemente tenemos que dar clic entonces hacer el intercambio ahora swap now to get one bitcoin y entonces no va a llevar directamente a esta página por supuesto debemos iniciar sesión si aún no tienes cuenta en Binance te invito a que te registres con el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado para que bueno te hagas una cuenta totalmente gratis solamente necesitas un correo electrónico o un número de teléfono de cualquier país te va a servir y por supuesto una contraseña el registro es sumamente sencillo y además tienes que registrarte con tu cédula de identidad o documento de identidad de tu país verificación de una selfie y ya estarías registrado rápidamente vamos a dar clic entonces aquí aquí están los premios en la parte inferior vemos que la misión que está lista para poder unirnos primero debemos dar clic aquí unirse a la campaña vamos a dar clic aquí nos unimos a la campaña y comenzamos la misión hacemos clic aquí en comenzar la misión y vamos a hacer clic aquí en swap now en estos momentos no tengo nada allí voy a hacer clic para que vean qué pasa nos lleva una página donde nos permite descargar la aplicación de Binance simplemente debemos dar clic aquí en más y luego en web3 wallet y entonces nos invita a irnos directamente a la billetera de Binance en donde vamos a tener el enlace directamente para utilizar la billetera de web3 de Binance vamos a ir directamente a nuestro teléfono inteligente y continuamos con el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se lo vas a perder si no tienes las notificaciones activas. Por supuesto, dale un me gusta a este video y comenta de cuánto hiciste ese intercambio. Así vamos ahí viendo a ver quién gana y quién no gana. Y si ganaste, ven a este video de nuevo y comenta qué ganaste y la cantidad que ganaste. Yo también haré lo mismo. Así que muchísimas gracias por ver un saludo a todos. Te dejo aquí en la derecha un video muy interesante sobre cómo ganar dinero dentro de Binance. Así que muchas gracias por ver un saludo a todos. Chau.